...contacto con Gabriel Gavilanes, el hermano de una de las personas que falleció en el barrio Las Cañitas. Esta situación trágica que ha generado una causa judicial por la actuación del teléfono de emergencia, del sistema de emergencias 911, del operador que atendió el llamado y todo lo que ocurrió después con la ambulancia que estuvo algunos minutos en la puerta de esa vivienda pese a que habían pedido ayuda pero nadie ingresó. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Has podido tomar contacto con los audios de las llamadas que está analizando el fiscal? Exactamente. ¿Escuchaste el llamado de tu hermano, la respuesta del operador? Una vez que analizás esto, que pudiste escuchar, ¿qué conclusión podés sacar de lo que se actuó en ese momento? ¿De cómo se actuó en ese momento? No, claramente el operador tiene una responsabilidad inmensurable porque no actuó en consecuencia. Segundo, también estoy de lleno y voy de lleno contra el personal de la ambulancia porque habiendo leído la declaración de Gustavo Carestía, el director del municipal, que la ambulancia cumplió con el protocolo, que deslindan toda responsabilidad en el operador, quienes estuvieron menos de 15 minutos, como según lo que ellos exponen que deben cumplir con el protocolo, estuvieron menos de 5 minutos, y quien determina retirarse del domicilio es la ambulancia. O sea que vos crees que actuó mal el operador y actuó mal el personal de la ambulancia, según lo que escuchaste vos en estos audios que han registrado el 911. Sí. ¿Qué pudiste hablar con el fiscal que está investigando esto? No, todas las cuestiones que te comento, el fiscal está sumamente comprometido en el caso, actuando con mucha celeridad, y bueno, estamos expectantes de lo que resuelve la justicia. En la llamada, en la que hace tu hermano, vos escuchándola ahora, ¿entendés que se trataba de una situación grave? ¿Se podía advertir esta situación cuando uno escucha ese audio? Es gravísimo. Gravísimo. Era el pedido de ayuda que hizo horas antes de haber sido encontrado o fallecido, lamentablemente. Sí, pero queda más que claro, y eso es la impotencia que te da saber que estamos en manos de gente inoperante como este operador. Muchas gracias, muy amable. Por favor. Por este breve contacto telefónico. Allí, Gabriel Gavilán, el hermano de una de las personas de esta pareja fallecida en el barrio La Cañita, intoxicado con monóxido de carbono, escuchó hace horas nada más estas llamadas que quedaron registradas en el teléfono de emergencias 911. Cuatro horas antes de haber sido encontrado sin vida, habían llamado al 911. Se acercó hasta allí una ambulancia, no ingresó a la vivienda. Algunos, desde el hospital municipal, el propio director, señaló que la ambulancia había cumplido con el protocolo. Aquí Gabriel, el hermano de una de las víctimas, señala que no es así. De acuerdo a lo que pudo advertir él en estas grabaciones y lo que señalan desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, de quien depende el 911, es que el operador no transmitió la gravedad del hecho y por eso es que fue separado él y también el responsable del servicio de emergencias en Bahía Blanca, una causa judicial que ahora se inicia y que podría condenar al responsable, según la tipificación del delito que le dio el fiscal, a una pena que va desde los 5 a los 15 años de prisión.